Lo que estamos haciendo ahora es tratar de agilizar para terminar un poco más rápido todas estas tareas y poder dejar el parque para uso de los ciudadanos vallanzas. ¿En este momento es en el sector del Fogón donde se está trabajando? Sí, sí, en toda esa isla, que es donde más estropeados, más feos están, o sea, en peor estado están todos los ejemplares. ¿Cuánto tiene que ver la gente también en que los ejemplares estén en mal estado? Y todos tenemos importancia en esto, ¿no? Porque también ahí, en ese sector particularmente, hay muchísimos de los ejemplares que revisamos, están con fuego, o sea, se notan restos de haber quemado en la base. ¿A ver que se termine con esta tarea? ¿La gente podrá circular normalmente sin ningún peligro? En ese sector, claro, sí, sí, la idea es esa, apuntamos a eso. ¿Calculan un tiempo de trabajo? La empresa a la que se le generó este trabajo se le dio un plazo de 45 días, todo depende de las condiciones climáticas. ¿Cómo está el sector? ¿En qué se van a realizar las tareas? Digo, mientras se realicen cortes, extracciones y demás, ¿está cercado, vallado, hay carteles? Está cercado, está vallado, a la empresa se le pidió bajo un pliego, esto salió bajo pliego, una licitación pública, se presentaron un par de empresas y se les pidió, como era uno de los ítems de importancia, el que presenten un plan de seguridad para poder trabajar, tanto para cuidarse ellos como para las personas que transitan el parque. ¿Se van a hacer mejoras en fogones, bancos, en los juegos? Sí, sí, la idea es cambiar ese espacio, mejorarlo sobre todo, y buscar también, estamos definiendo las especies en equipo acá, con un equipo en la municipalidad, para definir qué especie vamos a poner. En general ya estamos de acuerdo que plantas de hojas permanentes no vamos a dejar, lo que vamos a buscar por ahí es algo más de deporte caduco, y que dé sombra y que dé una efectiva comodidad a la gente cuando vaya a ese sector. ¿Qué otro paseo público va a ser intervenido? Estamos interviniendo en distintos paseos públicos, de hecho es un trabajo permanente, por eso también esto de buscar alguien que nos ayude, porque no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, realmente resulta complicado y difícil, tenemos un equipo grande pero no llegamos a todas partes al mismo tiempo.